Dice la noticia que el Partido Socialista Catalán quiere vestir a Illa, aunque eso le cueste el gobierno a Pedro Sánchez. Ojo a esta noticia. Están en el PSC, quieren el gobierno sí o sí porque quieren sus chiringuitos también. Claro. Y ellos, lógicamente, Sánchez tendrá sus chiringuitos y sus pañaguavos, pero necesitan también sus chiringuitos y sus pañaguavos. A ver, es que... A ver cómo lo conjuga usted esto. Pues, vamos a ver, es que yo en estos momentos quería decir, se me va a caer el mundo encima, soy muy de Illa si se carga a Pedro Sánchez. Esto es tremendo, lo que he dicho ahora mismo, no sé, se me ha ido la cabeza. Pero, dicho esto, claro, es que el Partido Socialista de Golfos Españoles o Golfos Catalanes necesita también dar de comer y toda la mamandurria que hace, pues bueno, tendrá que quedarse con chiringuitos. ¿Qué es más importante, el chiringuito catalano o el chiringuito español? Para esta gente, yo creo que como no tienen moral ni principios, va a ser fácil el dilema, ¿eh? No se preocupen ustedes. El que más pague. El que más pague. Donde más puedan chupar del bote, eso es la opción que va a ganar siempre. Es decir, si a lo mejor, y atento a esto porque puede ser una jugada casi perfecta y yo no sé si decirla, aunque esta gente ya se supone que lo tiene que tener valorado. Oye, si yo fuera al PSC, a lo mejor también le quiero dar de comer a Esquerra y a Junts y no les doy las primeras posiciones en los puestos de gobierno, pero sí que les puedo dar, pues hombre, una consejería menor, les puedo dar, en fin, cientos y cientos de empresas, empresitas y empresones de cargos que tiene la Generalitat o la Generalitat Catalana en este caso. Entonces ellos estarían contentos porque, digamos que los grandes líderes seguirían viviendo y chupando del bote y en Madrid, pues también podrían estar siguiendo a apoyar en el gobierno. Tremendo lo que estoy diciendo, sí. Estoy hablando de política como se debe de hablar, de qué le afectará a ustedes, esto, cómo se pueden arreglar los problemas de educación, sanidad, economía, en fin, tantas y tantas cosas. Pues no, pero es que los políticos de hoy en día no hablan de cosas de política, hablan de cómo repartirse la pasta.